¡Hola gente! Hoy vamos a hacer pollo de una forma nunca antes vista. Para nuestra receta necesitaremos 700 gramos de pechuga de pollo. Voy a cortar el pollo de esa manera en trozos pequeños. Ah, y antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos miras para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para María Cristina Villa de Cali, Colombia y Glenda Esmeralda del Salvador. Gracias por rastrear nuestras recetas. Después de cortar el pollo agregaré sal y pimienta. Estos dos ingredientes están al gusto. Y lo voy a mezclar bien para que los ingredientes se le agreguen al pollo. A continuación voy a poner el pollo en un bol y untarlo por la base. Ahora vamos a hacer la salsa. En un recipiente pondré dos huevos, 200 gramos de crema agria, orégano al gusto, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Y mezclaré bien estos ingredientes hasta que queden homogéneos. A continuación voy a agregar esta salsa al pollo. Por encima pondré un chorrito de aceite de oliva. Y para terminar voy a añadir un poco de queso parmesano. Lo llevaré al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Y nuestro pollo al horno está listo. Esta receta es riquísima. Seguro que te gustará. Espero les haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.